Hola a todos, el día de hoy les vengo a tener un unboxing de estos paquetes que ven detrás de mí. Este es mi kit de inicio para mi viaje. Son cosas que consideré más o menos esenciales, unas eran más esenciales que otras. Y unas cosas que nomás puse en el carrito para que me den el envío gratis. Que creo que valió la pena el envío gratis, pero bueno, ustedes me dirán. Primero, esta caja que es la que más me emociona abrir. Y este lo pedí de la tienda de Disney. Y obviamente aquí viene mi Magic Band. No traigo tijeras, pero creo que se puede. Creo que sí se puede. No lo puedo creer. Esta caja realmente es mágica. Solo observen este papel. No sé si deba tirarlo, aunque probablemente lo voy a tirar. Y aquí me están ofreciendo una trajeta de crédito y no gracias, no la quiero. Este es mi Magic Band. Que espera... Ya veo cómo está. Pero bueno, pedí esta azul, que son las Magic Band 2.0. Está más delgado de lo que pensé que iba a ser. Se ve muy diferente a lo que pensé que iba a ser. Y aquí viene como que un instructivo de cómo usarla. Esta Magic Band es una Star Wars y tenemos R2D2 y C3PO aquí. Y obviamente tenía que conseguirme una Magic Band de Star Wars para este día. Y ahora es momento de ponerla en mi brazo. Que se quede aquí pegada por el resto del mes. Porque no me la voy a quitar por ningún segundo. Realmente es muy delgada. Pensé que iba a ser como mi reloj este, que es un plástico aún más grueso. Pero no. Es algo muy delgada. Y se siente muy ligero. ¡Hola! Aquí la tenemos puesta. Y no puedo esperar por usarla. Se siente muy diferente a lo que pensaba. Y bueno, hay más cosas en este paquete, como pueden ver. Y tenemos este termo. Que obviamente, como pueden ver, también es de Star Wars. Y me gusta el tamaño porque es muy grande. Es de 20 onzas y se ve muy profundo. Y lo próximo que está aquí, simplemente no sé por qué lo compré. Pero lo tuve que agregar al carrito como unos 10 dólares más para no pagar el envío. Que me iba a costar como 9 dólares. Entonces decidí agregarle esos 10 dólares más. Y compré estos Tsum Tsum de Star Wars edición especial del 40 aniversario. Y me gusta mucho el empaque. Es el Millennial Falcon. Y al parecer estoy sorprendido porque hay algo más en este paquete que totalmente no esperaba. Y es un obsequio de Disney. Porque no recuerdo haberle pedido esto. A lo mejor se lo pedí, no sé. Y este viene siendo Obi-Wan Kenobi. Y ahí tiene su espada. Está muy cool. Y aquí hay una hoja por si quiero regresar a estos productos. Pero definitivamente no los voy a regresar. Ok, ya terminamos con esta caja. Y ahora procedamos a esta caja. Donde hay cosas aún más ridículas. Está muy cool. Y también es de Star Wars. Porque creo que todo lo que he sacado de aquí es de Star Wars. Espero que no se rompa el producto de adentro. Ok, hay mucho polisireno al parecer. Espera. Esta caja aquí está muy bien cerrada. Porque no la puedo abrir. Espera, creo que ya lo logré. Igual tiene que limpiar todo ese mugrero que estoy haciendo. Va. Bueno, esto lo ordené por Ebay porque salía muy barato en Ebay. Viene una bolsa de Walmart. Y es esta gorra de Star Wars. Que tiene la estrella de la muerte. Tiene las orejas de Mickey. Me siento un poco ridícula al tenerla puesta. Sigue habiendo muchos mugreros. Lo que tengo aquí en este sobre de Ebay. Son pins que voy a ir intercambiando en los parques. Realmente son 50 pins. Que no sé cuáles son. Y bueno, abramos estos pins. No tengo idea de lo que hay adentro. Aquí hay una bolsa. Y ya estoy viendo algo que me agrada. Lo bueno es que si no me gustan, los puedo intercambiar en el parque. Star Wars. Bueno, esos son los pins que tengo. La mayoría de estos pins que recibí, definitivamente los voy a tratar de intercambiar por otros. Espero que este video no haya sido tan aburrido. Y ahora tenemos que recoger toda la habitación. Pero bueno, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.